hola a todos qué bueno que están con nosotros esta es una nueva entrega de new york es otra cosa desde tv nctv.com venir a hablar un rato con ustedes vamos a hacer un relumbrón y quiero pasar revista y dejar muchas cosas en claro este día poner puntos sobre la ies y edificar aquellos vocingleros que de buenas a primeras pretenden hacer daño inventar cosas y vamos a poner cada cosa en su lugar este día primero darle las gracias a los que siguen llegando de diferentes partes del planeta gracias sin ustedes sería imposible venir cada día a hacer el trabajo que venimos haciendo segundo decirles que nos preparamos para hacer tres emisiones en vivo a las en diferentes horarios estamos edificando lunes miércoles y viernes en vivo donde ustedes tengan participación puedan hacer preguntas y nosotros poder contestarla a través de youtube estamos trabajando ayer precisamente hicimos prueba de horas 67 horas en vivo de material que tenemos ya en archivo para ver qué tal la estabilidad de las emisiones hoy hemos pedido a la compañía para la que tenemos el contrato de lo que es el estrés min para que nos facilitará más megas y poder tener una mejor solidez a la hora de poder durar una hora dos horas hablando con ustedes cuando hagamos programa en diferentes niveles y poder entrevistar personas también a través de diferentes plataformas que ya hemos elaborado hemos comprado nuevos equipos y todo por el estilo todo para que ustedes en los días por venir estén cómodos y puedan tener una una mejor recepción en cuanto a imagen información y sonido gracias gracias a todos por venir y gracias a aquellos que nos han ayudado a lo largo y ancho de todos estos meses para poder seguir creciendo vamos a seguir haciendo los análisis también y aparte de los en vivos que vamos a hacer es cuestión de poder ensamblar todo y ir al compás del tiempo hemos visto que ha crecido el número de seguidores en los eeuu en europa y nos preparamos a trabajar para ellos también en lo que es la plataforma de acuerdo al horario de esos países gracias gracias a todos gracias incluso a aquellos que de otras lenguas que no es el español están aprendiendo con nosotros hablar el idioma de cervantes gracias pues bien en los días por venir se prepara un ataque que va a rayar en lo personal contra el reverendo rubén díaz senior y contra el joven político ramón rodríguez que aspira a un escaño en el congreso por el distrito 13 y de la oficina presuntamente repito de el concejal y danis rodríguez se pretende atacar a ramón rodríguez hasta en lo personal porque ya está demostrado que este joven político le está haciendo un hoyo adriano espallada pero a la gente no se le ha dicho que la comunidad negra cuando adriano salió hace unos años le habría dicho a él presuntamente que le iban a apoyar por un periodo completo y que cuando vinieran las elecciones entonces la comunidad negra apoyaría a uno de su raza para el distrito 13 y esa es una de las coletillas que más fuertemente le está dando adriano espallada en el caso de ramón rodríguez nosotros decidimos apoyar a ramón rodríguez de manera espontánea de manera simple todos saben que a mí en lo personal yo hago un periodismo ético a la antigua yo no ando buscando 50 pesos para comer 100 pesos para pagar la renta o 200 dólares para meterme vaina por las narices porque yo no tengo ningún tipo de vicios como algunos periodistas dominicanos del alto manhattan que son los que se preparan a venir con un ataque en contra del reverendo rubén díaz y en contra de ramón rodríguez hoy yo hablé con ramón rodríguez le expliqué una serie de cosas que ya tengo información fidedigna y de gente que son confiables de lo que en los próximos días va a acontecer en su contra a un amigo cercano del reverendo rubén díaz también le acabo de plantear lo que viene a ramón rodríguez le he dicho que cuando yo decidí apoyarlo ni siquiera había visto su foto lo apoyé porque entendía que por el apellido venía de una familia regia yo conozco muchos rodríguez en moca y su apellido me llevó sin haberlo visto nunca en una fotografía a darle un apoyo como se lo pude haber dado a tomás ramos a sandy ravelo a francisco spy o en manuel martínez de ese grupo con la única persona que yo he contactado con francisco spy un par de ocasiones hemos coincidido hemos hablado muy poco pero yo he seguido la trayectoria de francisco spy si lo apoyo es porque yo entiendo después de un análisis pormenorizado que francisco spy puede hacer un gran trabajo en el futuro inmediato que favorezca la comunidad dominicana y latina toda porque es un entendido de los problemas que nos afectan en sentido general y siempre está inmerso en resolver cosas de la gente en el caso de tomás ravelo es de tomás ramos con tomás hablé en el día de ayer le di algunas sugerencias y le dije dónde estaban los males de él que son los males de todos no tienen prensa y la prensa que tiene adriano y dani espaya y dani rodríguez en el alto manhattan es una prensa podrida es una prensa alienada es una prensa corrompida y son uno que otros saltamontes de estómago que se dicen ser periodista pero que si tú no le paga una nota ellos no la escriben y ese grupo comparte su corruptela con algunos directores de medios en santo domingo pero se da el caso que el 90 por ciento de los dominicanos del alto manhattan no leen esos periódicos para lo que ellos trabajan porque el único periódico virtual que se lee es al momento punto net de saúl pimentel que le gusta demasiado el dinero también este grupo de periodista pagos por la oficina de adriano y de idanis son los que van a usar para atacar al reverendo días que también le ha dado dinero a ellos y a ramón rodríguez que no hay posibilidad de que le dé porque incluso en la ficha económica que presenta la junta de elecciones el que menos dinero ha colectado es ramón rodríguez sin embargo es la persona que más la gente ha seguido por las informaciones que viene brindando hay periodistas entre comillas porque no lo son que se prestan por 100 pesos acabar hasta con su madre y ustedes acaban de ver como ahora de una manera vulgar y en un estado deplorable presentan algo que a la gente le ha caído muy mal que es una imagen vídeo de manuel ruiz en un estado calamitoso que no sé cómo la familia permitió que se grabara manuel en esas condiciones y es la primera vez que yo hablo de esto necesidad para hacerle eso a un compañero de que no serían capaces en contra de un desconocido yo advierto a ramón rodríguez y al reverendo días que tienen que estar preparados para ese ataque que va a salir desde el alto manhattan de gente que se dice ser periodista y otros que han llegado que lo que menos saben es de comunicaciones y menos pero mucho menos de prensa entonces en mi caso yo no tengo compromiso con nadie con nadie yo tengo compromiso con la verdad y con la ética a mí no me importa si uno de mis familiares está en prensa si mete la pata tiene leña ya no usen el apellido balcácer porque uno de los míos se cree periodista y ustedes los quieren usar no 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 a mí no me importa nada de eso cada quien es dueño de sus actos y de sus hechos ya no se puede mencionar a uno y confundir al otro todos saben cuál es mi postura a mí no me importa si cirilo morota quiere ser diputado su incapacidad no tiene capacidad y punto puede ganar pero no tiene capacidad a mí no me importa si él y dalmonte tiene capacidad él y da ha jugado muchas barajas marcadas entonces yo no creo que tenga que apoyarlo la aprecio y le tengo mucho afecto pero en este viaje yo no puedo apoyar a una mujer que ayer decía que defendía la comunidad y hoy sabiendo lo que está pasando la comunidad apoya un corrupto que lo que ha hecho es acorralar porque corrupción no es solamente coger dinero cuando usted va va poniendo obstáculos para que los demás no avancen usted contribuye con ese obstáculo a corromper todo porque todo va sobre usted y usted entonces se convierte en un caudillo o sea y se le fueron los y le vine a mi querida amiga él y dalmonte en el caso de el doctor yomar espolanco una sola vez un minuto hablé con él frente a un negocio de félix cabrera lo indispusieron contra mí hay gente mía que me vio incluso en pantaloncito corto que por delante me abraza y por detrás me destruye porque quieren también quieren estar bien con dios y con el diablo yo eso no lo tolero en el caso de los muchachos del bronce porque he apoyado a tomás ramos a sandy ravelo a francisco espaya ramón rodríguez y a manuel martínez en manuel martínez yo entiendo que hay que darle paso a los jóvenes yo entiendo que hay que darle paso a ese grupo de muchachos con iniciativas modernistas adriano e idani ya saturan ya no aportan nada no tienen iniciativa no tienen visión no tienen brillo no tienen luces se agotaron se agotaron acorralando y dando golpes en contra de la comunidad entonces a esa gente no se le puede apoyar en lo que es políticamente hablando entonces yo creo que tomás sandy sami ravelo tomás ramos a mi ravelo francisco espay ramón rodríguez y en manuel martínez hay que apoyarlo en el alto manhattan la única persona que se podría apoyar pero tiene que afinar sería alí pérez alí pérez tiene todas las condiciones tiene las cualidades tiene tiene el aval tiene la preparación tiene el carisma pero alí tiene que entender que sólo no se llega a ningún lado y en ahí arriba ninguno tienen equipo ninguno y el peor enemigo que tienen ahí arriba es que ahí no hay prensa y ellos no saben redactar de ese problema adolece alí de ese problema adolecen todo incluyendo adriano que le paga a un grupo de sinvergüenza delincuentes del periodismo que solamente sirven para hacer daño todos y ponerle título a sabuesos que lo menos que han hecho ayudar a la comunidad alí no tiene prensa y eso no le ha favorecido aparte alí ha convocado a cosas que han fracasado en el caso de tomás ramos sandy ravelo francisco espay ramón rodríguez manuel martínez también no hay prensa que le escriba se ha hecho un trabajo por las redes pero tampoco han aportado una información periodística como debe ser porque hay una escasez de periodismo los periodistas lo lo que se dicen ser periodistas están corrompidos la mayoría en el consulado y los pocos que hay no aportan nada yo no tengo un compromiso repito ni con cirilo moronta ni con idani rodríguez ni con rubén día ni con ramón rodríguez ni con alí pérez con ninguno y no me importa no me importa que se diga que yo soy un loco siempre se va a decir que uno no tiene capacidad yo tengo 43 años en el periodismo y en 43 años en el periodismo nunca se me ha desmentido en 43 años en el periodismo he entrevistado a carlo andrés pérez entrevisté al comandante de en pastora gómez fui amigo de del de el cardenal de ernesto cardenal fui amigo de 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 obando y bravo entrevisté a balaguera peña gómez tuve problemas de enfrentamiento con el comandante chávez he viajado medio mundo sea un loco no va a las naciones unidas a dar conferencia un loco no va a universidades internacionales a dar conferencia un loco no va a ben gurión en israel a dar conferencia ni va a universidades de primer orden en américa latina yo he tenido la suerte de estar en esos escenarios 46 mil personas me siguen en youtube y 75 mil me siguen en facebook no sé cuánto me seguirán en twitter y en instagram porque eso no lo manejo yo lo maneja la esposa de mi hijo ese es ese dato que no lo manejo yo en este momento en tal sentido si tengo cientos de miles de seguidores es porque algo yo tengo que la gente cree en eso yo si no tengo papeles no hablo si yo hablo de adriano espaya es porque yo tengo todo el aval bajo mi manga si yo tengo ataco a idanis es porque yo tengo documento hace unos días a uno de los hombres que yo más admiro y quiero que es ramón aníbal ramos le dije claro y pelado en una llamada que me hizo yo no le he metido mano al doctor tala y al grupo somos porque yo a ti te quiero yo a ti te amo yo a ti te respeto y por respeto a ti yo no saco estos documentos que tengo le dije tengo esto tengo esto tengo esto tengo esto tengo esto tengo esto y él me dijo que tú quieres dije yo quiero esto y esto con el doctor y el doctor acogió yo me quedé tranquilo a idanis le tengo su parte cuando lo apoyé lo apoyé porque creía que tenía que apoyar lo demás yo quería saber cuánta gente de los que me seguían yo podía contar con ellos en función de votos en nueva york 500 personas dentro de mi grupo tienen opción a elecciones al voto en esta ciudad y dani hasta el día de hoy no fue capaz de mandarme una carta para darme las gracias por el apoyo que yo le di incluso hay vídeo en el cierre de su campaña donde yo critico en el mismo escenario de cierre que daba vergüenza que siendo el candidato a defensor del pueblo en ese cierre no había una sola bandera latinoamericana en ningún sitio en ningún sitio dentro del escenario eso se lo critica y eso está grabado y el vídeo rueda en el internet en el caso de adriano la última vez que lo vi personalmente él en una actividad le preguntó a alguien cercano a mí mira que fulano no me saque el cuerpo le dije no no es que yo no tengo problema contigo lo personal mi problema contigo es político es en el aspecto público adriano adriano se convirtió en un mecena en un acorralante entonces yo lo estoy enfrentando por ese lado del grupo de adriano hay gente ahí que yo no sé quiénes son igual que hay gente que firmaron la vaina de la jeringuilla y después quisieron privar en patriota incluso una de sus empleadas a mí me escribió diciéndome que no la etiquetara cuando yo le atacara a su jefe sin embargo todo lo que ella hace termina en mi muro y yo no me quejo así de simple en el caso de máximo padilla bueno padilla agotó su turno yo no tengo por qué estarle apoyando una vaina que son él la hija y otro más punto punto entonces a mí nadie puede decirme y exigirme nada yo hago lo que tengo que hacer como periodista yo planteo las cosas en mi criterio el que se sienta mal solamente tiene que desmentirme o pedir la réplica que es un un artilugio del periodismo usted se siente acosado por mí y yo hablé dos minutos usted le tocan dos minutos en la réplica más nada cuando cojo una nota de cualquiera le pongo su crédito le doy su crédito entonces no sé por qué se quiere ponerme a indisponer a mí no me pueden disponer con ramón rodríguez porque ramón rodríguez yo lo apoyé de una manera espontánea fui yo yo a ramón personalmente no lo conozco personalmente nunca he hablado con él yo no he hablado con tomás ramos más que por teléfono y una fotografía que vi por vez primera que me la mandaron esta semana a sandy rave lo nunca he hablado con él nunca ni por teléfono solamente lo he puesto en mi plataforma en su foto y porque he estudiado parte del trabajo que le ha presentado a francisco espay creo que tres o cuatro veces me he reunido con francisco espay esporádicamente dos de ella en funerarias y una de ella creo dos en el 809 cuando estaba abierto con cirilo moronta ha tenido un cruce de palabras aunque le tengo respeto y admiración a cirilo sé que no tiene la capacidad y aunque lo apoye mi hermano gabriel aunque lo apoye esa bala que lo apoye el pueblo para mí cirilo no tiene ninguna condiciones para representar a la dominicanidad porque ni siquiera el muñequito de memí lee y como cirilo la mayoría como cirilo la mayoría eso es de ahí en el aspecto periodístico a la única persona que podría respetar periodísticamente nueva york es a miguel cruz tejada y miguel cruz tejada se fue de bruces se desfasó de tal manera que hasta su presencia física desdice del periodista brillante que fue lo demás nada más que ver las imágenes de ellos lo que ellos dicen de todos esos periodistas aparte de ramón aníbal ramos que yo respeto y quiero mucho hay otra persona que yo le tengo cierto afecto que es a seni díaz y afecto a seni díaz porque se me ha sido una muchacha batalladora triunfadora siempre está en en todo lo que tiene que ver con la comunidad y siempre me ha tratado con cierta cortesía y yo le he devuelto a ella el favor yo si soy amigo soy amigo pero soy enemigo hasta que no te veas envuelto como una cucaracha yo te aplasto porque para mí no hay enemigos pequeños para mí no hay enemigos pequeños igual que he aprendido en estos días a conocer los reales de los falsos los que un día dicen ser mis amigos y van por detrás y me destruyen creyendo que no lo voy a saber no 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 yo cuando me siento en esta mesa y en esta silla yo me siento hablar con ustedes a plantearle situaciones a ustedes a decirle mi pensar y mi sentir una cosa es que yo lo irrespete a ustedes y otra cosa es que yo me deje irrespetar de ustedes yo respeto para que se me respete yo a veces uso o usaba lenguaje que se descomponía usaba términos de pueblo en varias oportunidades en público y en privado gente de nivel me llamó la atención yo decidí cambiar esa temática y hablar con ustedes como se debe nunca le voy a hablar una mentira cuando no pueda sentirme en capacidad de salir así como llegué para pedirle a ustedes que me sigan y que me y que me compartan con esa misma honestidad le voy a decir no voy a seguir más por h o por r al pachá fue un tipo que tenía 17 años cuando llegó a mi carrera llegó a mi a mi mesa de redacción entre el universo le di apoyo hasta que me engañó me engañó con dinero me vilipendió todos los enemigos todos los enemigos míos él los reconoció en santo domingo yo no me puse bravo porque balaguera a mí me enseñó que quien coge un diploma quien coge un pergamino quien coge un trofeo debe favores y además que en las paredes no se crece lo mío es leer yo duermo cuatro horas diario lo demás lo paso leyendo investigando y haciendo mis trabajos yo no le pido un chele a nadie yo no voy donde nadie a pedirle nada a cirilo moronca que de la persona que ha estado más cerca de mí nunca le pedido un chele a uno de los de los personajes que yo más admiro y quiero se llama elías barreras corporán y nunca le he pedido un centavo la persona más cerca de mí fuera de mi familia es anthony word nunca le he pedido un centavo no hay un solo periodista un solo periodista aquí en nueva york que pueda decir que yo he cogido un chele de nadie yo sí tengo los 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 cheques fue asimil de cheque de todos de todos de todos y ser político aquí sin vergüenza que se aparea con cada uno y ser que se cree líder comunitario que no sirve ni para echárselo a los perros como bofe entonces a mí nadie puede venirme de camino lo que haga uno y lo que haga otro yo me llamo bolívar balcácer yo no me llamo juan pérez ni antonio gonzález ni 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 josé balcácer no 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 yo me llamo bolívar balcácer el hecho de que yo tenga hermanos y tenga primos y tenga familiares eso no me exime a mí de hacer una crítica si es una figura pública porque yo estoy consciente que en el vientre de la madre tú está dentro de una incubadora y que la familia el papá la mamá te sostienen a ti hasta que tú te te independiza y que a partir de ahí y eso es bíblico hará familia aparte así que primero no tengo compromiso con nadie yo puedo bajarle la guardia a cualquiera porque me lo pidan eso es una cosa siempre que no lacere los intereses de la comunidad y no lacere los intereses de la moralidad adriano es para allá vuelvo y repito es un soberano traidor no solamente de la dominicanidad sino de la responsabilidad y de la ética cuando usted no se respeta a usted mismo que es lo que le pasa adriano que el chofer es el congresista y el congresista es el chofer entonces usted no vale para nada cuando usted coge a una figura un carajo a la vela sabiendo que viola la ley siendo usted congresista y le permite que destruya violando la constitución de eeuu usted no sirve y dani manda quiere ser comunista y quiere ser demócrata al mismo tiempo no 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 usted no sirve usted no tiene definición porque un día están con dios y otro día están con el diablo entonces no vuelvo y repito yo apoyé a ramón rodríguez lo voy a apoyar hasta el final hoy se lo dije te apoyo hasta el final yo cuando soy amigo soy amigo de verdad pero cuando soy enemigo soy implacable yo no toco la vida personal de nadie ni la tocaría yo toco la vida pública yo sé cosas de adriano yo sé cosas de idan y yo sé cosas de todos en lo personal pero eso no es mi problema inclusive esta semana yo tuve una información de uno de los políticos que están terciando y me mandaron fotografía entrando y saliendo de un edificio en la 23 sin embargo a la persona que me entregó el material le dije no no es que yo no esa es su vida privada yo eso no lo toco a mí hace unos días me llamaron de moca para mandarme una información de carlos gómez le dije no 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 yo soy amigo de carlos gómez y soy amigo de 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 vargas a mí me ha favorecido más carlos gómez como amigo que josé rafael vargas yo con josé rafael vargas dure muchos años la comunicación de moca después de ahí rompimos él ha venido aquí no me ha llamado ni me ha buscado sin embargo carlos me vive llamando hoy mismo me escribió y no le contestado entonces yo ahí no transijo para que se sepa lo quiero dejar bien claro quiero dejar bien claro no voy a romper con ramón rodríguez que lo que anda buscando un grupo desde la oficina de adriano y gente que dicen ser amiga mía que le están metiendo cosas en los oídos hoy se lo dije porque porque yo llegué donde ramón solo a mí nadie me llevó a mí me da la gana de apoyar a francisco spy es porque yo creo que francisco spy merece mi apoyo mi reconocimiento y que mi público sepa hacia donde yo inclino mi percepción si yo decido apoyar a tomás ramos es porque tomás reúne una serie de cualidades que van afines con mi pensar con mi pensamiento yo apoyo a rubén día medianamente porque rubén es muy bueno muy amigo mío pero rubén no le da seguimiento a nadie además rubén adriano e idan ya coño dejen que la gente cruce los jóvenes ya cesen pongan un nuevo relevo sangre nueva ya ustedes hartan y ya no van a hacer más nada hagan lo que hizo balaguer que se retiró a la 25 de la máximo gómez y sirvió de orientación a los que venían solamente eso ya yo voy a apoyar a ramón rodríguez como bolívar balcácer no soy de su equipo no sé quién integra en su equipo no sé cómo él se maneja no sé cómo logró el número uno no sé cómo logró el número dos el negro de jarlen yo no lo apoyo porque ese tipo yo no sé quién es nunca he visto una foto pero si tendría que tirarle la toalla al moreno también se la tiraría si su plataforma va a favorecer al colectivo blanco negro hispano o donde sea es una cuestión de crecimiento colectivo y es lo que yo busco así es que dejo esto claro dejo esto muy claro en el caso de alí creo que alí pérez tiene todas las cualidades y todas las condiciones tiene capacidad tiene talento tiene carisma no tiene prensa ahí está un poquito flojo no sé cómo se estará haciendo porque no veo que tiene un gran equipo que lo esté apoyando vienen horas difíciles va a venir un tira y jala personal va a haber muchos problemas después del 23 mucho vamos a quedar enemigos ya de hecho estamos enemigos y la división se va a acrecentar al menos en el plano de los dominicanos eso se lo digo con toda honestidad yo no tengo compromiso con nadie más que con dios y con mi periodismo ético el que meta la pata y yo tenga documento que tenga la plena seguridad que yo lo voy a sacar si es dentro del marco público de su carrera pública política artística lo que sea por lo demás no se preocupen que de mí pueden hablar como decía lilis yo no me preocupo yo me ocupo y de defensa yo sé cada periodista cada político cada inventador que se pasa de la raya yo aquí le voy a poner un serrucho en la cara en la cabeza y lo voy a descuartizar en base a documentos y en base a las diabluras que han hecho que mucha gente no saben y que yo estoy en disponibilidad de que la gente lo sepa como en estos días han sabido una serie de cosas de figuras que se creyeron dueños amos y señores de la comunidad más le vale andar por el libro conmigo porque yo no guardo cosas de rastreros que se creen gente siendo perros muchas gracias hasta nuestro próximo comentario no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más